Continuamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 9 minutos, 10 grados la temperatura actual en la capital. Tenemos mucha más información, muchos más temas para desarrollar. Y hoy vamos a volver a profundizar en la guerra en Ucrania. Mañana se cumplen 3 meses del inicio de la invasión rusa en ese país el pasado 24 de febrero. Y la situación parece lejos de terminar, pese a que Rusia desistió de sus avances militares y de los ataques en Kiev, la capital ucraniana, porque tuvo una defensa que impidió que las tropas de Moscú tomaran el control. Ahora centra sus esfuerzos aún más en la región del Donbass, en el este del país, luego de lo que fue también el anuncio de que tomó el poder en la ciudad estratégica portuaria de Mariupol. Y ha habido algunos acontecimientos en los últimos días muy importantes. Vamos a hablar hoy, analizar sobre el pedido formal de ingreso a la OTAN de Finlandia y Suecia, dejando esa historia de neutralidad militar de ambas naciones, justamente por la amenaza que representa para estas la acción rusa en Ucrania. Y bueno, lo que pasa a la interna de la OTAN, con ya los cuestionamientos que ha manifestado Turquía sobre el ingreso de estas dos naciones, el apoyo del presidente Joe Biden, reuniéndose con los gobernantes de Finlandia y de Suecia en las últimas horas en la Casa Blanca y la postura, obviamente, de Rusia sobre todo este tema. Vamos a analizar y hablar sobre estos temas con Carlos Luján, politólogo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de la República, que nos acompaña una vez más aquí en nuestro programa. Bienvenido, Luján. Gracias por acompañarnos. Buen día. Un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Gracias. Bueno, ya vamos a ir al tema de la OTAN en particular, que es muy importante, pero quiero preguntarles sobre algunos acontecimientos de las últimas horas, a ver cuál es su visión y su opinión. Bueno, para empezar, un tribunal de Kiev, la justicia ucraniana acaba de sentenciar a cadena perpetua a un soldado ruso que la semana pasada fue el primero en declarar por supuestos crímenes de guerra y confesar que mató a sangre fría a un civil. ¿Qué implicancia puede tener esto en el marco de las consecuencias de la guerra y el tema de las responsabilidades en las acusaciones de crímenes de guerra? Y por otro lado también, Zelensky, el presidente ucraniano, ha dicho en los últimos minutos, en una conferencia, en un discurso en el foro de Davos, en Suiza, que vuelve esta semana, en el foro económico mundial, que es el momento de decidir si la fuerza bruta es la que va a dominar el mundo y reclamó más acciones contra Moscú por parte de la comunidad internacional. ¿Cómo está viendo todo esto que está pasando usted? Bueno, en primer lugar, creo que en el comienzo pensábamos que esta era una situación que se iba a resolver en días o semanas, luego pasamos a pensar en semanas o meses y hoy nos estamos preguntando si esto no va a durar meses o incluso más allá. O sea, creo que hay que encuadrar esto que tú planteabas en una mirada más de mediano plazo. En particular, yo me alegro que la sentencia sobre este soldado no sea una ejecución porque, entre otras cosas, probablemente esto sea parte de las cosas que se negocien en la salida porque me gustaría que en algún momento habláramos también de, bueno, cuál puede ser la salida diplomática, negociada, para terminar con esta situación tan cruenta. Entonces, primera cosa es eso. Segundo, lo que tú planteabas del llamamiento de Zelensky. Esto me parece que se encuadra en el primero de los puntos claves para entender una salida negociada, que es el resultado de la guerra. O sea, esto no se resuelve solamente con una victoria rusa o con una victoria ucraniana. Hay una tercera posibilidad y es que ambos contendientes terminen convencidos que ni unos ni otros pueden ganar esta guerra. Y eso abriría paso a las negociaciones. Eso me parece que es un punto clave. Entonces, referido a esto, ¿por qué creo yo que vamos hacia un estiramiento de los conflictos? Porque hoy ninguna de las partes estaría dispuesta a sentarse seriamente en una mesa de negociación, más allá de las conversaciones, que ya estamos en la tercera ronda con el auspicio de Turquía, a delinear una salida. No es posible. ¿Ucrania tampoco? Tampoco Ucrania. Entre otras cosas porque piensa que es posible revertir las situaciones. Ahora, vemos, por un lado, los rusos, que los batallones de ingenieros ya están construyendo en el Donbass, como tú decías, fortificaciones. O sea, están preparando para una defensa de ese territorio que va a generar al ejército ucraniano, si pasa la ofensiva, muchísimas más bajas que la situación de defensa. Porque recordemos que ahí Rusia está tratando de lograr ese corredor terrestre desde la región del Donbass hacia el sur, hacia la península de Crimea, porque allí en el Donbass tiene a Donetsk y a Lugansk, que son regiones pro-rusas separatistas que han tenido ya el apoyo de Moscú, ¿no? Exactamente. Ya con la caída de Mariupol logró establecer ese corredor hasta Crimea y ya no tiene solo que abastecer por el puente. Entonces, vos tenés, por un lado, esta fortificación que hace que los costos de una ofensiva sean mucho mayores. Pero por otro lado, tenés ucranianos, soldados ucranianos, entrenándose en Alemania con material militar muy sofisticado, cuyo momento de entrar en acciones es en noviembre. O sea, si cuando yo ya empiezo a preparar las tropas para la utilización de material muy sofisticado para noviembre, es porque esto no se resuelve en los próximos meses. Y la ley marcial se prorogó, aparte, en Ucrania. Exactamente. O sea, estamos en plena guerra. O sea, estos tres meses lo que de alguna forma han despejado el escenario. Y luego los recursos que están siendo colocados en Ucrania. Por parte de Occidente, ¿no? Por parte de Occidente. Recordemos, Biden plantea 33.000 millones de dólares para apoyo militar, para apoyo Ucrania, de los cuales solo 1.500 son de ayuda humanitaria, todo el resto es militar. Los republicanos amplían 7.000 millones, más estamos hablando de 40.000 millones. Para que lo dimensionemos, el presupuesto anual ruso es de 65.000 millones, el año pasado, este seguramente sea mayor. Y ahí están incluidos los sueldos. O sea, que no es todo eso. Y los 40.000 es solo Estados Unidos. Después Europa, ¿no? Que también está aportando... Seguramente debemos estar en montos más cercanos a los 50 o 60.000 millones de dólares en armas de última tecnología. ¿Por qué no tiene el control aéreo Rusia como se esperaba inicialmente? Los famosos Javelin, estas armas de tierra-aire que utilizan, enviaron 4.300 Javelin, que son armas antiaéreas. ¿Se acuerdan cuando empezó la guerra que aparecían los helicópteros? Se mostraban... Bueno, después no vimos nunca esos avances con helicópteros. ¿Por qué? Porque tenemos 4.300 que los lleva un soldado sobre su hombro y derriba aviones a menos de 10 kilómetros de altitud o helicópteros. Para dimensionar, ¿qué significa 4.300 Javelin? Es la mitad de lo que compró el Pentágono en una década. O sea, no es una partida. Los Javelin que están llegando dejaron de suministrarles a Taiwán y Javelin porque se los está absorbiendo la guerra en Ucrania. ¿Y Ucrania mantiene una fuerza aérea activa todavía? Tiene, pero básicamente para vuelos individuales, o sea, muy defensivos. Ahora, no es necesario para evitar perder el control aéreo tener una fuerza aérea. Lo vimos en Afganistán en su momento, tanto con los rusos como los norteamericanos, a partir de justamente el tema de las armas antiaéreas. Están adquiriendo y entrenándose, justamente les decía, en Alemania, con baterías antiaéreas de última generación muy sofisticadas. O sea, ya no solo los ucranianos reciben material de países del expato de Varsovia que saben manejar, sino que empiezan a utilizar material de última generación. Hasta ahora Rusia tiene el control del Mar Negro. Tiene, no su prioridad aérea, pero sí marítima. Lo podría estar perdiendo. A partir de que entre 18 y 24 armas antibuques, los famosos Harpons, se los lleven a las costas donde está Odessa, del Mar Negro, y eso pondría en peligro a la flota rusa que tendría que retirarse. Aún con el control de Crimea que tiene Rusia. Aún con el control de Crimea, porque tenés toda la parte de Odessa, y ahí también nos lleva a otra situación. Si corre peligro la flota rusa. Cosa que no es inmediata tampoco, porque estos misiles antibuques en Estados Unidos están colocados en buques, tendrían que desarmarlos. Portugal tiene y podría suministrarlos, pero vimos al presidente portugués el otro día reunirse con Zelensky en Kiev y de este tema no hablaron, porque tampoco países pequeños como Portugal quieren quedar como los que fueron los responsables de hundir una parte de la flota rusa. O sea, la gente también está pensando en el día después. Pero si eso ocurriera, perderían el control marítimo o volveríamos a una fase de ofensiva rusa en el sur para conquistar justamente lo que queda de las costas del Mar Negro e incluso con el peligro de que invadieran Moldavia y tomaran Transnigria, donde ya hay tropas rusias. Con lo cual nuevamente ya no estaríamos hablando solo de la invasión a Ucrania, sino podríamos estar hablando de una invasión de parte de Moldavia. La reacción sería similar o no. Pero no se puede hablar todavía, Luján, de que Rusia ha fracasado o está fracasando en su intento de avanzar hacia el territorio ucraniano. Sobre todo le pregunto por lo que pasó en Kiev, por el dinero que está gastando Rusia, por la situación internacional, que pese a que las sanciones, que ya estamos en la sexta ronda de sanciones contra Rusia, por ahora pareciera que no le están afectando tanto al gobierno de Putin, pero que obviamente va a tener una repercusión en la población rusa. Pero pese a eso se mantiene en esa postura, como usted mencionaba, sin ir a una negociación real, pero las consecuencias para Rusia tampoco son menores. Me parece que quizás no se puede hablar de un fracaso, pero sí que Rusia va a salir muy afectada de esto. Sin duda. Las últimas estimaciones que yo vi hablaban de un gasto de 19 mil millones de dólares en la invasión de parte de Rusia, que es una cifra considerable, actualizada seguramente hoy, debe ser probablemente cercana al doble. O sea, ¿Putin no esperaba esta resistencia? No. ¿Putin esperaba que Zelensky se fuera del país y que el ejército le pusiera las armas rápidamente? Todo parecería indicar que el plan era un plan de toma de Ucrania, de toda la región este y sur, y la toma de la capital, y a partir de así una negociación. Ahora, la guerra es el ámbito de mayor incertidumbre. O sea, hoy me parece que sería muy atrevido de parte de nosotros presuponer de Rusia qué es lo que va a hacer. O sea, perfectamente, si hay una ofensiva ucraniana en el este, podríamos, como decíamos, tener estas acciones en el sur, o incluso un nuevo ataque sobre... O sea, ¿quién garantiza? ¿Quién pone las manos en el fuego? ¿Quién pone las manos en el fuego de que ya Kiev está salvo? Claro, que no va a volver a atacar Kiev. ¿Hasta dónde? Porque aparte, cuando pasan los meses, hoy tenemos una de las cosas que se planteó, problemas del mando unificado, problemas de entrenamiento de las tropas, problemas de logística. Todo eso, ustedes imaginarán que el entrenamiento del ejército russo en situación de guerra se intensifica hasta grados superlativos. Ya estamos en un tiempo donde eso puede estar generando nuevos contingentes, reclutas que toman el lugar de tropas más experientes en otros lugares, movilizaciones, que llevan semanas o meses. Pero ya, como tú decías, pasaron tres meses. Todo esto me parece que hace a una situación de empantanamiento, de que lo que podemos esperar es mayores pérdidas humanas. Y luego también, ¿por qué no plantear hasta dónde Ucrania no puede atacar territorio ruso? Que cuando ha ocurrido en alguna ciudad fronteriza, ha generado situaciones complejas. Y la llegada, por ejemplo... ¿Ya ha ocurrido? ¿Ya ha ocurrido? Sí, ahora este conflicto ocurrió, sí. Sí. Se va a atacar una planta. Pero en depósitos de combustible. Pero como quien dice, sí, uno hablará de Libramento y Rivera. Pero con la llegada de los M707, los obuses de 155 milímetros que le están suministrando a Ucrania, tienen un alcance de 70 kilómetros. O sea, que perfectamente podría empezar a haber acciones, ataques de ucranianos sobre el territorio ruso. ¿Cuál es la reacción? Ante todo, perdón, que te interrumpa, porque ante toda esta incertidumbre que vos estás planteando sobre lo que puede pasar, sobre cuánto tiempo puede durar y toda la diversidad de situaciones que pueden aparecer día a día, también es difícil de prever o es imposible prever cuál sería la reacción de Rusia si se da finalmente el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN. Iba a eso. Mirá, plantearon, me parece adecuadamente, que el ingreso de Finlandia y Suecia a los rusos no es una amenaza estratégica. O sea, cuando los rusos hablan de los temas estratégicos de lo que están hablando desde las armas nucleares, se sostienen niveles estratégicos, operacionales y tácticos de lo estratégico de lo nuclear, por lo tanto, no es una preocupación inmediata que esto genere un conflicto nuclear. Ahora, cuando vos ves Finlandia con 1.300 kilómetros de frontera común con Rusia, hoy es claro que Rusia no tiene la capacidad de desplegar tropas convencionales en esa frontera si Finlandia es parte de la OTAN, cosa que debería hacer o haría. Entonces, ¿qué es lo que va a desplegar? Es tropas, armas nucleares, tácticas, defensivas. Con lo cual, aumenta el peligro de su utilización. Con la entrada de Suecia adicionalmente, hoy tenés un mar báltico desnuclearizado. Seguramente que la respuesta va a ser submarinos nucleares con armamento nuclear ruso, algunos de los 11 de última generación que tiene sigilosos que estén operando en el mal báltico, con lo cual se incrementan las posibilidades de confrontación. O sea, es como paradójico pensar en la cabeza de las ciudadanas y los ciudadanos finlandeses o suecos, si la decisión les está aportando más seguridad o en realidad los coloca como un blanco que hasta este momento era imperceptible. Pero bueno, en esto no es solo un cálculo racional. Rusia tiene la acción nuclear más grande del mundo, además, ¿no? ¿Datos de Estados Unidos? Totalmente. O sea, no mucho mayor, si mal no recuerdo. Mucho más que Estados Unidos, pero igual superior. Sí, 5.500 o 5.000 ojivas nucleares frente a los que vienen detrás, mucho menores, 400 los chinos o 200. ¿Y cuánto puede aguantar Rusia no ganar o incluso ver que sus ciudades pueden llegar a ser atacadas sin recurrir? ¿Saben que tienen un arma decisiva? ¿Ucrania no la tiene? No. Y seguramente hasta hoy los ucranianos deben estar muy arrepentidos de haber entregado todo su arsenal nuclear que tenían. Un tercio de las armas nucleares de la ex Unión Soviética estaban allí. Lo que pasa es que me parece que entre la actual utilización de las armas convencionales y las armas nucleares, en particular las armas tácticas, que de esos 5.500 son unos 1.200 los misiles tácticos que tiene Rusia, están situaciones intermedias. No hemos visto hasta ahora un ataque masivo con bombardeos, por ejemplo, sobre Kiev, como los vimos hace 60 años en Dresdren, que los aliados destruyeron con bombas comunes. ¿Por qué? Porque hemos visto un ataque con misiles teóricamente inteligentes, teóricamente dirigidos, pero perfectamente los similares, los bombarderos rusos similares a los B-52, podrían estar bombardeando masivamente, por ejemplo, Kiev. Pero claro, podríamos estar asistiendo diariamente a decenas de miles de muertos diarios, que también la pregunta es, bueno, ¿cuál es el impacto? O sea, hoy vemos un edificio destruido, 40, 50 muertos, y eso todo nos conmueve, imaginen un bombardeo que causara 10.000, 15.000 muertos, en una cosa de arrasar totalmente ciudades como eso. Entonces, antes me parece de llegar a esa situación, podríamos ver un uso de estas armas. Un uso de las armas convencionales, digamos. ¿Eso por parte de Rusia o por cualquiera de los dos, tanto Rusia como Ucrania? Bueno, parte del asunto es que Ucrania está reclamando armas de ataque posibles hacia Rusia, y la OTAN tiene sus dudas. Entre otras cosas, por el peligro de que si llegara a darle armas que alcanzaran el interior, supongamos exageradamente que pudieran atacar Moscú con misiles de alcance intermedio, probablemente el mando ruso trataría de interceptar el suministro de armas en el momento más vulnerable, que es cuando está el territorio polaco. Con lo cual, nuevamente, tenemos un tema de escalamiento muy complicado. Adicionalmente a lo que tú preguntabas, antes de llevar a las armas nucleares tácticas, supongo que Rusia utilizaría los misiles ultrasonicos que tiene, que ha planteado, que están seguramente en desarrollo. O sea, hay... Tiene varias posibilidades también. Hay escalones previos, digamos. Exactamente. O incluso yo creo, pero eso tendrían que consultarlo con algún experto militar, vimos el otra vez, por primera vez, apareció un tanque T-90M, que son los más modernos destruidos. Y se plantea que había unos 100. Y apareció primero destruidos. O sea, que hemos visto también... Y claro, para nosotros es muy difícil ver en la televisión y distinguir un T-72 de un T-90 y un T-90 de un T-90M o los Armad 25 que desfilaron en la Plaza Roja en el 2020. Mi sensación es que todavía ha habido como una cosa de prueba y de ver cómo reacciona Ucrania antes de la utilización del material... Esto es de todo, de todo lo más pesado. ...de última tecnología. Entonces también tendríamos... Ahora, todo eso con el paso del tiempo son opciones que se van jugando y nos acercan a situaciones más complicadas. Hablemos, porque me está poniendo muy nervioso la conversación, de cuál puede ser la salida. Fantástico. Porque yo creo que va a haber una salida. Yo soy optimista. Primero, tiene que haber un convencimiento, como decían, de unos y otros que no logran triunfar en la guerra. Segundo, tiene que haber un acuerdo que sea sustentable en el largo plazo. ¿Y debería haber un negociador quizás no tan parcializado como Turquía? A ver, ¿hacia dónde está parcializado? Te devuelvo yo la pregunta. Bueno, está bien. Porque simultáneamente Turquía es miembro de la OTAN... Se opone ahora a que ingresen a Suecia de Finlandia. Claro, y por otro lado, tiene una relación de cercanía con Rusia, pero es parte de la OTAN. Por eso es que puede oponerse al ingreso de Suecia y Turquía. Yo creo que probablemente, a ver, hay algunos expertos que plantean, esto debería ser un acuerdo donde participaran los 5P, los 5 integrantes permanentes del Consejo de Seguridad, seguramente sumar a Alemania, se habla de Israel, obviamente ya consideramos entre los primeros a China. O sea, porque la pregunta es, ¿quién va a garantizar esos acuerdos? Y el tercer elemento que le plantea es que esto no puede implicar la caída de ninguno de los dos líderes. O sea, no puede ser un acuerdo que haga caer ni a Zelensky ni a Putin. Hoy es muy difícil para Zelensky plantear cualquier acuerdo que no sea la integridad territorial de Ucrania. Ahora, es muy interesante que fue su jefe de gabinete, no él, que es un hombre que sale mucho, el presidente Zelensky, o sea, no es que no aparece, pero fue su jefe de gabinete que dijo un cese del fuego sin la recuperación de todos los territorios ucranianos es imposible de llegar. O sea, hay como una reserva para que mañana, pero eso claramente no es hoy, pueda ser. Y tampoco, con todo lo que hemos visto, aparte, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera, Putin va a llevar a un acuerdo que implica su caída. Bueno, no sé ni hablar, pero se da el territorio. El problema también está con los prorrusos que están en el Donbass, sobre todo, y en Crimea, que estuvieron envueltos en este conflicto desde 2014, porque no olvidemos que han muerto miles de personas desde que anexó Crimea a Rusia en 2014, y eso ha generado todo ese conflicto desde el Euromaidan en adelante en el Donbass, entonces eso también es difícil de laudar, ¿no? Exactamente. Hay dos escenarios que me parecen interesantes plantearlos. El primero, lo que vos decías, es un acuerdo debería tener como requisito Ucrania entrar a la Unión Europea, porque el proceso de reconstrucción de Ucrania sin la Unión Europea no es posible, con lo cual las declaraciones del primer ministro francés de que eso llegaría entre 15 y 20 años, me parece que no aportan, no son realistas, hacen a un proceso normal, y esto seguramente tuviera una especie de fast track que fuera por ese lado. Segundo, la neutralidad de Ucrania, no el ingreso a la OTAN, pero no la desmilitarización. Me parece que hoy lo más razonable es tener un esquema justamente como el de la neutralidad Suecia o Finlandia, de una Ucrania que tenga capacidad militar como para responder, sin armas nucleares, sin bases de la OTAN, pero ya no desmilitarizada. Lo cual ahí genera una tensión porque recuerdan que era uno de los dos objetivos, lo conversamos hace un mes, la desmilitarización y la desnazificación planteados por Putin. Entonces, por ahí viene. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Donbass y Crimea? Que yo creo que son dos cosas que se negocian por separados. O sea, me parece que en última instancia, aunque no lo quiera, aceptar Ucrania que Crimea es rusa, ya lo hizo, estaba... Estaba. Sí, o sea, me parece que pedir Crimea solo podría ser fruto de una victoria ucraniana. Claro, que difícil que pase. Pero Donbass es otro problema. Ahora, entonces, ¿qué pasaría? Un acuerdo que postergue a quienes hablan de una especie de moratoria por 15 años de Donbass es muy difícil. Y hay un famoso teórico de las Relaciones Internacionales, Graham Allison, que fue quien escribió la obra más importante sobre la crisis de los misiles del 62, que todos hemos refrescado por esta situación, que plantea, es muy probable que la solución venga por un cese del fuego, pero no por un armisticio al estilo de Corea del Norte y Corea del Sur. O sea, que podamos ir a una Ucrania del Oeste y una Ucrania del Este sin un acuerdo, pero por lo menos sin ganas. Lo cual es muy inestable en términos de la situación de mediano y largo plazo. Luján, tenemos que mandarlo a usted a negociar a Ankara los términos del acuerdo diplomático entre Ucrania y Rusia. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Ha sido un placer, muy interesante, como siempre, conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Buenas jornadas. Muchas gracias. Que pasen muy bien. Amigos, actualizamos...